Mi icono es... Double Sucker, ahí está ¿Qué os parece? F, muerto Cogísimo, basura Me costó 190.000 Y... Pues sigue en 198.000 Vamos allá, primer partido de Futsambion, gente Madre mía, chicos, que nervios Como pierda la que me va a caer A ver A ver, mucho muertazo Y muertaza, estoy viendo aquí Vamos allá, como marque con Suffer me voy a reír de vosotros Mario, Mario, Mario Calles ¡Te calles! ¡Eh! ¡ILS Marito 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 Vas a ganar Marito 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 Invítame Marito A G G G G G G G Pim Pantó Malacasitos Tengo un Ferrari de color negro Washi Canplay Carita sonriente rosa rosa Amuleto Leon a G G G G Oye va como una gran Polla la conexión tío Si va un poquito mal Madre de Dios Mario una cosa Una pregunta Escúchame una cosa Una pregunta Escucha una cosita Mario una cosa Escúchame una cosa Marito Maricong Con permiso señorita Buenas tardes Que os calléis Sasi Joder Joder Sucker hijo Marito Mi amiga te quiere mucho Y ella dice que tú Solo puedes llenar El vacío Que tiene por dentro Es que no puede ser Que calles Vamos Celia Que si Que se dejó Venga Poned todo Se dejó Ya habéis ponido Se dejó 8 años Nunca os hago caso Pero lo seguís poniendo Mario mamador Y no sé por qué me va a acabar Algún fallo de servidores O algo Laura ábreme la puerta Tengo hambre Encima se juntan donaciones De YouTube y Twitch Uno diciendo Marito Mario Mario Y no Mar Mario Bros Marfil Ajajaja Me vengo A Rico Rico Qué rico Es que lo en día Tiene cuerpo de gigante No sé por qué Es enorme Y esa es Rapidísima De pequeñito ¿Dónde va? Pero mira Que ha entrado el retardo Madre mía Muy mal Muy mal La conexión Muy mal Peor que ayer en Rivals Tranquilo Mario Pareces tiktoker en mayo Quejándose del Gameplay No No me insultes Rito Mar Rito Mar Rito Tengo suerte que este rival Es cojísimo Si no vamos No gano ni para atrás Es que mira de verdad No puede ser tan gruaz Mario te pasas el día lloriqueando Me estás molestando ya Estoy estudiando Y solo escucho Ah Que malo soy Ah Que mal va la conexión Ah Quiero comerme un nabo Más grande Que una farola de gorda Vete a estudiar Y déjame en paz Por culo Aguanta el resultado Como un perro Y como una rata Saludos DJ recuerdos Pero porque dices cagón Se ha votado que voy a ganar Imbécil Cállate y disfruta de la victoria Coño Disfruta de la victoria Y cállate Imbécil Cristiano Ronaldo Y Lewandowski Cristiano Ronaldo Y Lewandowski Estamos a 1 de octubre De 2024 Por Román Se llama Por No Por Román Tiene nombre de ganarme Tío El rival está en 2017 Neymar Cristiano Y Lewandowski Tú Le falta a Luis Suárez Mario Quiero bajarte de cuero Y comerme tú De que son Todo sudadito Apestósito Penalti 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 Panenka Si o no Dígalo Y te dígalo Panenka Derecha abajo Seguro Menos mal Que lo he tirado por arriba Muerto Mario No tengo consola Ni PC Ni LFC Y me tocó mi vecino No da risa No da risa Chicos Alguien le da risa Eso que diga A mi me dio risa Vamos así Chija Tira del carro Tira del carro un poco Crúzala como tú sabes Yes Ay Zooker Davos Zooker Davos Zooker Y gol Puedes comerles el roscón de reyes Mientras te tienen al fuego Diciendo lo mismo todo el día Asistencia de Zooker Grandes Tengo que volver por allí Uy 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 Que animación nueva Que animación Y Zooker Para callaros toda la boca Que malo Que malo Guillem ZZ Bienvenido a la mostoleta Gracias for esa ray El momento en el que se queda mirando A recar la cámara ¡Sasic! Que golazo En banda si que con Kiesa y Luis Díaz Podemos correr un poquito Y con Joe Ellington Yo como le he mejorado en raja Un poquito Zooker ¿Vas a meter un gol Para los muertazos del chat? ¡Sí! No confiabais No confiabais Son unas paradas cacho Y tú faltando Ha salido hoy Y el tío de calidad no es como el año pasado Va peor Ni de coña Increíble Dabosuker ¿Ahora qué? Uy qué guayo Seguro que era Guille ¿No? No lo puedo creer No lo puedo creer Le muevo el feroz mal Le muevo el feroz mal Puede ser Tuna lao de la gol Ahí está Ay qué Madre Hostia Vamos allá Vamos allá Pedro Neto Esto huele a cuenta secundaria Huele a cuenta secundaria Huele a mierda secundaria Huele a cojazo Pero vamos Esa que he cortado Te da pelado ¿Te da la monta de idioma, no? Sí, oye ¿Te da la monta de idioma, no? ¿Cómo es idioma? ¡Suke! ¡YES! 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 Bueno, a ver, mola A ver, pues ya A ver, mola Tampoco aquí No nos engañemos No nos engañemos Bueno, y ahora sí Este pedazo de muerto Nos da el 5-0 Lo voy poniendo Lo voy poniendo mientras se va ¿Ahora qué? Los que me llamabais ayer Cojo porque jugué mal ¿Ahora qué? ¿Cuántos de vosotros me habéis hecho 5-0 en el clasificatorio? ¡Rango 1!